Cuando hay una mayor utilidad desde parte de las empresas que han obtenido durante el 2003 según el INEI en más del 25% de utilidades y cuando hay por parte de los trabajadores un mejor rendimiento que le llaman productividad, urge aumentar el salario mínimo. Se acordó en noviembre y no se está cumpliendo. Nosotros decimos que si en un espacio de diálogo no se cumplen los acuerdos, este se deslegitima. Por eso que insistimos en la necesidad de aumentar el salario mínimo como también aumentar los sueldos de los trabajadores del sector público. Miren, como lo está haciendo Brasil, Colombia, México y Chile. Su PBI de ellos salió negativo. Para inyectarle, digamos, dinamismo a su economía, han subido el salario mínimo y les está dando resultados. Sobre ese momento que está en torno a un ahorro de alguna manera, la propuesta es que el Estado aquí es incentivando que son líderes de la CTS. ¿No es que se realiza la economía? El efecto va a ser realmente... no se va a sentir, la verdad. Ahora, tengan en cuenta algo, el 50% de la CTS ya están liberalizados. Lo que se está pretendiendo es liberalizar el 100%. Y un trabajador cuando se quede desamparado, pierde el trabajo, realmente su situación va a ser difícil. ¿Qué dicen las estadísticas? Que en tiempos normales, más o menos, uno encuentra un empleo a los tres meses de haber perdido el mismo. Pero ahora en crisis, este va a durar un periodo de cinco meses. Hay que proteger a los trabajadores. Cuando hay lluvia, todo se moja. El Estado no se moja con nada. Y el sector privado que ha obtenido utilidades tremendas, no ha aumentado. Los sueldos y salarios han quedado congelados. Por eso, urge inyectarle más economía, más dinamismo, aumentando justamente los sueldos y los salarios. No quedo claro en la pregunta que le hice. Oye, usted ha mencionado con lo que se acordó del Consejo Nacional del Trabajo. Hace poco pusieron un incremento del sueldo mínimo que iba entre el 10 y el 15%. Es decir, entre 50 y 70 soles a la actual sueldo mínimo que es el 160. ¿Sabe cuál fue el acuerdo? El acuerdo que se ha producido en el Consejo Nacional del Trabajo es de 27 soles. 90 céntimos diarios, una minucia, pero ni siquiera los empresarios han podido respetar ese acuerdo. Imagínese usted.